Estamos a solo un día de la víspera del Año Nuevo Lunar Chino y con esto en mente, el quinto ensayo para la cara de la fiesta de la primavera del Grupo de Medios de China se llevó a cabo este sábado. La programación presenta los principales eventos nacionales de 2021, incluye el primer centenario del Partido Comunista de China, el rejuvenecimiento rural y la exploración espacial de China. Las nuevas tecnologías se integran en las representaciones artísticas, con tecnologías de realidad aumentada y extendida. Una pantalla curva de 720 grados brindará una experiencia inmersiva al público. La gala se transmitirá en vivo en mil pantallas gigantes ubicadas en las áreas más concurridas de 100 ciudades chinas. El gran espectáculo de cuatro horas se transmitirá el lunes a las 8 de la noche hora de Beijing.